Aquí No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obstusa Soy por este día de lucha internacional contra la violencia para las mujeres Bueno, mi nombre es Selena Cano Y hice el monólogo de peli Que lo hicimos en una representación En la Escuela Centro Polivalente de Arte Profesor Roberto Trasobares Que hicimos la maratón de lectura Y quisimos hacer el tema de peli mercado Porque creo que, no creo, sino digo que Peli mercado es una chica de acá, de La Geoja, ¿no? Y que uno piensa que porque este lugar sea pequeño O que no sea tan grande como las otras ciudades No pasan cosas como la trata de personas Violencia de género y todas esas cosas Pero sí, sí, realmente sucede Y creo que como a cualquier chica le puede pasar Es fundamental que nosotros, nosotras más que todo Salgamos a hablar por todas aquellas chicas Que ya no pueden, no perdieron su voz Por así decirlo, hace bastante tiempo Y que nadie lucha por ellas Creo que es fundamental que todas nos unamos Y luchemos por las chicas Gracias 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 ¡Suscríbete!